La guerra contra los opioides tiene un nuevo enemigo. Se trata de una droga de uso veterinario que se conoce en las calles como TRANK. Aunque está prohibido su consumo entre humanos, eso no ha impedido que los mercaderes de opioides lo mezclen con fentanilo, potenciando su efecto mortífero. Se trata de la droga conocida como silacin. Esta droga también popularmente se conoce como anestesia de caballo o TRANK. Se ha vuelto muy popular el mezclarla con otras drogas o estupefacientes. En este caso, el más común es el fentanilo. La Administración de Control de Drogas, o DEA por sus siglas en inglés, ha incautado la mezcla de fentanilo y silacin en 48 de los 50 estados del país y enfatiza que el tranquilizante potencia el efecto devastador del fentanilo, considerado como la droga con la mayor amenaza de muerte hasta ahora vista en Estados Unidos. No lo usamos en humanos porque baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración al punto de que podría causar la muerte. Las autoridades afirman que los productores y distribuidores de drogas ilícitas usan cada vez más el peligroso silacin para reducir costos y aumentar sus ganancias, pues el tranquilizante se consigue abiertamente en el mercado a muy bajo precio. La advertencia subraya que esta droga en cuestión de minutos puede acabar con la vida de quien la consume. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.